¡Qué bonito! ¡Qué bonito es mi pueblo por Dios! ¡Qué bello regalo! Tuve el haber crecido donde la concierto el gallo Pa' despertar al hombre y que se vaya pa' sus tierras Ya lo espera el caballo y su guardia mueve la cola En su casa lo espera su mujer con gran paciencia Listo los frijolitos con tortillas recién hechas ¡Qué bonito es el campo! Escuchar trinar las aves El canto del arroyo y los paisajes naturales Respirar aire fresco los azules de su cielo Esa tierra sembrada y el morado de su suelo Nada como el murmullo de los árboles y el viento Queriendo armonizar las tonadas del mal tiempo ¡Qué bonito es mi pueblo por Dios que no se compara! Sin sonar presumido no lo cambiaría por nada Calidez en mi gente y ganas de salir pa' delante Chulo requete chulo que hasta Dios sonríe al verde Hay la vida del rancho que chulada de maiz prieto Sencillita y alegre por Diosito que si es cierto Cofrecito del alma donde guardo mis recuerdos Dios se rayo conmigo pero que bello es mi pueblo Y que bella es la vida en mi pueblo pariente Y suena y suena Arcángel musical Pues quien más Pura elegancia Que hermosura la noche cuando el cielo lo cobija Embarrada de estrellas a cualquiera lo conquista Luna de los amores de bohemias y de anhelos Dar la vuelta en la plaza largas charlas y de celos La canción de los brillos queriendo arrullar el sueño Me que que no hay más lindas que las noches de mi pueblo Por acá por mi rumbo se dan muy hermosas guachas Son bien consentidoras pero dudas a las malas Cuna de hombres cabales dedicados a la tierra Gente buena y honrada que con esfuerzo prospera Que bonito es mi pueblo de decirlo no me canso En mi tierra me quedo y a mis hijos se lo encargo Que bonito es mi pueblo por Dios que no se compara Sin sonar presumido no lo cambiaría por nada Calidez en mi gente y ganas de salir pa' delante Chulo requete chulo que hasta Dios sonríe al verle Ay la vida del rancho que chulada de maiz prieto Sencillita y alegre por Diosito que si es cierto Cofrecito del alma donde guardo mis recuerdos Dios se rayo conmigo pero que bello es mi pueblo Dios se rayo conmigo pero que bello es mi pueblo Dios se rayo conmigo pero que bello es mi pueblo Dios se rayo conmigo pero que bello es mi pueblo